Más repercusiones por la situación en la provincia de Tucumán, declaraciones ahora del candidato a gobernador José Cano, quien reiteró sus denuncias por irregularidades en los comicios de este domingo y también indicó, reconoció que es probable que haya triunfado en estos comicios Manzur. Así es, la Junta Electoral de la provincia de Tucumán señaló que no hay ninguna posibilidad de anular el acto eleccionario por un lado y que allí no hubo ningún fraude. Estamos reclamando una nueva elección en la fórmula de gobernador y vice porque hemos visto, tenemos ya 200 planillas adulteradas, planillas mellizas, donde nuestros votos, los votos legítimos que ganamos en la urna, no aparecen cuando se cargan esas mesas en la Junta Electoral. Y lo tenemos, digamos, acreditamos ante la prensa la prueba. No tengo ninguna denuncia de telegramas falsificadas, ninguna denuncia, y eso, evidentemente, el que dice, afirma eso, está en un error muy serio. El telegrama, cuando termina el acto electoral, la autoridad lo incorpora en un sobre hermético. Está cerrado, lástima que no tengo un modelo de sobre, pero es hermético. La única forma que puede tener acceso es rompiéndolo. La voluntad popular no se tiene que reflejar porque hay un fiscal o no hay un fiscal. La voluntad popular se tiene que reflejar porque los presidentes de mesa y los vocales son custodios, deberían ser custodios del voto de la gente. Gracias a que nosotros tenemos los 3.400 fiscales, o la mayoría de los fiscales, son nuestros fiscales los que nos traen las planillas originales de las mesas, que cuando uno coteja el certificado del escrutinio de esa misma mesa, nuestros votos no aparecen y aparecen adulteradas las firmas de nuestros fiscales. De eso se trata, una asociación ilícita para cambiar y manipular la voluntad popular. En lo que estamos nosotros no hay ninguno, ni hemos visualizado ningún fraude hasta el momento. Ningún fraude. Cuando empecemos el escrutinio definitivo, ahí veremos, y verán la ciudadanía también, verán los votos, porque los votos están en las urnas. Verán los votos, verán las actas, verán todo, y ahí comprobarán.